Tan lejos de ti No voy a vivir Tan lejos de ti Me voy a morir Entre esta taberna Tan llena de cosas Queriendo olvidar Pero ni las copas Señores taberéneros Nacen olvidar Me salgo a la calle Buscando un consuelo Buscando un amor Pero es imposible Mi besoja seca Que mató el dolor No quiero buscarla Ni espero que lo haga Pues ya, ¿para qué? Se acabó el romance Mataste una vida Se acabó el amor Si acaso mis ojos Llenos de tristeza Pudieran llorar Pero es que en la vida Yo nunca he llorado Por ningún querer Y ya que es imposible Dejar de quererla Señor taberénero Sírveme otra copa Sírveme otra copa Que quiero olvidar Señor taberénero Sírveme otra copa Que quiero olvidar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!